Bueno persianas de la mano de la vuelta en Marticraft 2 episodio 19 de 100 y vamos a continuar Lo dejamos después de terminar el techo de la parte de arriba Lo que hice fue plantar los árboles y todo eso Con lo cual se ve que los árboles están bastante creciditos Terminé el techo y puse todos los árboles y todo eso Y he estado jugando bastante, he estado preparando bastantes episodios, bastantes cosas Y tengo bastantes planes para hacer Como es lógico, he echado un par de horitas largas al juego Y claro, tengo varias cosas que hacer Lo que pasa es que las voy a ordenar en capítulos de prioridad más alta a prioridad más baja Y la prioridad más alta por ahora va a ser la última cosa ¿Vale? Que voy a explicar ahora mismo Primero, tenemos que hacer aquí un puerto He vaciado esto porque el puerto este estéticamente era muy feo He tenido un par de ideas, las cuales he apuntado y recogido y recopilado En un word que tengo puesto en el escritorio con ideas para MartiCraft Y aquí vamos a hacer un puerto bastante bonito y un barco Esa es la idea más chula que tenemos ahora en proyectos de MartiCraft ¿Vale? Para hacer, es la más chula Pero se va a quedar para la última porque no es la más importante Luego ya sabéis, tengo por ahí arriba No se ve desde aquí, ahora voy a subir, os lo voy a enseñar Tengo un jardín que tengo que preparar Ahora os lo enseño en un momentito que también tengo que preparar más cosas Y esa va a ser la segunda cosa que vamos a hacer Porque tengo una que es más importante Ya sabéis, aquí quiero hacer un jardín porque esta cascada es bastante, bastante bonita Y quiero por aquí hacer un jardín de estos con un Feng Shui bastante bueno Pensaba que atrás había un esqueleto, pero no Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora mismo es Primero voy a subir arriba y voy a poner unas vallas en la parte de arriba Y ya voy a enseñar los árboles Y luego, lo más importante ahora mismo es preparar Una granja de los animales más fáciles de preparar Que son, obviamente, los patos ¿Era así las vallas? Sí Vale, los patos son los más fáciles de hacer Porque tengo huevos y los vamos a poner Solamente los tiramos y no tenemos que ir a por patos a ningún lado Porque es la más importante Porque estoy sin comida todo el rato He preparado bastante, bastante la zona Y ya que subo aquí arriba, os enseño cómo está He iluminado esto de aquí como he podido Porque cada vez que me metí aquí estaba lleno de zombies y creepers Y todo lo que os podéis imaginar O sea que eso está colocado todo de la manera más bonita que he podido Y ya iremos arreglando cuando bajemos al... Al subsuelo o lo que sea eso Que nunca me acuerdo el nombre Cuando bajemos ahí prepararemos todo Con... No me acuerdo cómo se llamaba Roca brillante, no me acuerdo cómo se llamaba esa roca Bueno, pues aquí está todo vallado y la parte de arriba está medio a preparar Esto de aquí lo he vaciado porque la zona del jardín va a ser esta de aquí La zona del jardín, la zona de... De granjas y todo eso Donde voy a tener a los patos, las vacas, los cerdos Y cualquier animal que se nos ocurra He vaciado esto de aquí justo al nivel en el que termina la casa Que era el más bonito a mi parecer Y a este lado voy a hacer más o menos lo mismo Y aquí arriba voy a hacer un acceso Y voy a poner una casa para hacer... ¿Cómo se dice? Se me ha olvidado el nombre de ti Encantamientos Eso No, no me los he dejado Ahí están bien Vale O sea que vamos a empezar a hacer la... La granja Hay que iluminarla bien Porque la última vez que vine había 800.000 millones de creepers O sea que eso Vamos a iluminarla bastante, bastante bien El camino no sé de cuántos hacerlo Creo que lo voy a hacer Como que de 3 es suficiente, ¿no? Y luego un espacio para poner... Iluminación Que lo haremos con antorchas o algo por el estilo por ahora Y luego ya lo prepararemos de la mejor forma que podamos Eso Hay muchos planes que hacer Muchas cosas que preparar He cambiado la casa bastante por dentro Que se me ha olvidado enseñarla Ahora la... Ahora os la enseño Que seguramente tenga que bajar Por dentro está bastante, bastante cambiadita Pero bueno Es estéticamente lo mejor Está iluminada de la manera que he podido Ya iluminaremos con bloques luminosos cuando los tengamos Porque las antorchas por dentro Aunque con la madera y todo eso queda bastante bien Mira, lo he puesto de esta manera He cerrado la parte de aquí Porque no me parecía bonita Entre muchas comillas He cerrado esta parte y lo he arreglado Y abajo está básicamente lo mismo hecho Pero un piso más abajo Y ya está Y también he cerrado la escalera aquí Porque con esa de ahí es totalmente suficiente Y no nos hace falta más Es básicamente lo que he hecho Pondré una alfombra roja o algo por el estilo aquí En la granja vamos a tener que hacer dos Una que sea exclusivamente para ovejas Porque ya sabéis que a mí me gusta tener todo tipo de ovejas Y de colores y de formas ¿Sabes? Y Otra normal Otra con los animales comunes De una granja También deciros antes de continuar Que agradezco mucho el apoyo que tienen estos capítulos Ya que los tengo que preparar bastante Ya sabéis, si queréis apoyar el capítulo No hay nada más Si queréis apoyarlo No solo apoyarlo Sino que también Animarme a que suba más No hay nada mejor que compartirlo No me gusta Así veo que os gusta Y sobre todo me dan más ganas Para grabar y preparar los episodios Porque no No doy abasto la verdad con Mardicraft O sea que eso Se está haciendo como medio de noche, ¿no? O sea, bajar a dormir Porque aunque vosotros veis un episodio De 32 minutos clavados Casi siempre Yo estoy bastante, bastante tiempo preparándolo Desde que he empezado a preparar Porque al principio Los 10 episodios no los he preparado Pero luego ya he dicho Joder No, no queda bien Y he empezado a prepararlos todos O sea que eso Sobre todo este Este ha tenido una preparación bastante intensa O sea que eso Agradezco muchísimo, muchísimo Todo el apoyo que dais a los capítulos Y sobre todo Ahora mismo que están teniendo Muchísimo apoyo La verdad Mardicraft no Mardicraft en concreto No está teniendo muchísimo apoyo Pero la mayoría La gran mayoría de las series Sí, o sea que Muchas gracias a todos vosotros Vale Va a ser los jardines No sé exactamente de cuánto lo estoy haciendo Pero bueno A ver aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale, luego lo vaciamos Vamos a preparar primero la zona 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a hacerlo bastante amplios Porque en el último episodio Se quedaban siempre sin En el último episodio En la En Mardicraft 1 Se quedaban sin hierba Todo el rato O sea que ahora se lo vamos a Poner Un poco más La verdad Mira que he dicho Que no los iba a vaciar Yo creo que 4 A ver Vamos a poner patos En principio Patos Bueno Vamos a preparar la granja De las gallinas La primera Porque son las más fáciles de poner Pero luego prepararemos El resto Que serían Cerdos Vacas Y ya está Hay cerdos Vacas Y ovejas Lo que pasa es que ahora Como hay conejos Y todo eso Ya encontraremos algo Para rellenar Una de estas zonas Es que queda simétrico Ah no Queda bien A ver 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Vale Lo he hecho mal Ya estaba yo Que me fallaban Los cálculos Es que ahora hay muchísimos Más animales Pero los principales Son esos 3 No Creo Vamos y ovejas Pero las ovejas Como no las voy a poner Por aquí Tenemos que preparar Un establo También Para los caballos Y todo eso Las ovejas Las voy a poner En un nivel Diferente Porque ya sabes Que me gustan Un montón Los pixel arts De minecraft O sea Es una de las cosas Que más me gusta Lo he hecho mal Pues tiene toda la pinta Ahora que así Si nos da tiempo Voy a preparar La decoración De la casa Aunque no creo Que nos dé tiempo Y aparte Es un trabajo Bastante tedioso Porque voy a decorar Cada ventana Eso sí que lo voy a hacer Para el siguiente episodio O sea En cada ventana Voy a poner Cada debajo De la ventana Voy a poner Un jardincito Con plantas Para que se vea Desde fuera Debajo De cada una Vamos a bajar Esto de aquí Hay que bajarlo Otro nivel Es que no me acuerdo Cómo lo hacía No No hay que bajarlo Otro nivel Ahora aquí simplemente Se pone esto Aquí hay que hacer Una abertura En medio Siete Pues tres A cada lado Y en medio Esto Vale Este de aquí Hay que bajar Un nivel Porque Hay roca Y los animales Por ahora No comen piedra Bajamos un nivelito Ponemos Tierra Y ya crezca La hierba Le daremos Bastante tiempo Esto de aquí Atrás Fuera Fuera de cámaras Arreglaré Todas las montañas Ya O sea Pondré Todo perfecto Vale Sobre todo Para no perder Tiempo O sea Lo pondré Todo bien Que quede Más Más bonito Y todo eso Eso lo haré Fuera de cámara Vale Vale Aquí Más de lo mismo Y en el otro Supongo que también ¿No? En el otro También habría Roca De abajo Un saludo Tiempo Un saludo Para el otro Tiempo Un saludo Un saludo Lozado Vale, ¿en el otro hay? ¿O no? ¿En el otro hay un poco? Se lo quitamos ya y ya está. Vale. Lo que tengo que ver es si hay suficientes vallas. No, no hay suficientes vallas. O sea que vamos a tener que ir más y ya pasamos la puertita. Porque por ahora vamos a tener que usar una puerta para entrar y salir. Luego cuando tenga la granja de ovejas, pondré lana aquí. Y cuando hay lana, podemos saltar encima de la lana y pasamos. Y los animales no. Pero en principio así. Y preparamos un poquillo la iluminación y ya estaría. Luego quedaría llevar a los patos. Lo cual va a ser un trabajo bastante bonito. Patos, vacas y cerdos. A ver si consigo llevarlos todos. Aunque no creo que me dé tiempo. Vale, el cofre este se ha llenado. Tengo más ahí atrás. Lo que pasa es que... Estos aquí los estoy usando más como para minerales. Pero bueno. Como se ve que no da con ese. Vale. Vamos a hacer más. En principio... Vale. Así no da. Ahora vamos a descraftear todo esto. Así perfecto. Y ahora con... Un par de... De estas... No, necesito más palos. Y así. Perfecto. Vale. Vamos arriba y ponemos esto. Ya quedaría llevar a los animales. Es la única... Ese es el último trozo de carne de pollo que me queda. Es el último. Voy justísimo. Y sobre todo he decidido grabar este episodio porque me hacía falta. O sea, no podía estar grabando fuera de cámaras sin comida nunca, ¿sabes? Joder. Y he quitado un trozo de tierra. Grabando fuera de cámaras. Qué dicha. No podía estar haciendo nada fuera de cámaras sin comida. Y tampoco quería preparar la granja. A ver. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hay nueve aquí. O sea, que lo que hemos fallado es... Madre mía, soy tontísimo, tío. Bueno. Me da mal que solo hemos puesto vallas en un lado. Aquí vamos a tener que poner dos. Entonces. Le quitamos esto. Ves, ahora sí que me cuadra. Necesitamos tierra, tío. A ver, espera. Lo que he sacado aquí se lo voy a poner aquí. Y como al otro lado va a hacer más de lo mismo, pues le voy a hacer lo mismo. A ver qué cuántos hay. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. Nueve. Ocho. Seis, siete. Ocho, nueve. Madre mía, soy retransomentante. Aquí hay ocho, ¿no? Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. Ocho. Y aquí hay. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. Ocho. Vale. Aquí hay. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. Ocho. Nueve. Aquí nos sobra uno también. O sea, que se lo quitamos. Entonces, ¿cómo he hecho para poner? No sé cómo lo he hecho, pero lo he puesto bien, sin mirarlo. Bueno, mejor, ¿no? Voy a ponerle aquí. Al menos a estos dos lados las vallitas. Y vamos a bajar, dormir y hacer otras cuatro más de puertas de estas. ¿Veis? Aquí quiero hacer un jardín feng shui. Va a quedar bastante chulo. La verdad, tengo bastantes ganas de eso, pero... Creo que el puerto y esos son los que más ganas tengo, pero es que no tengo comida, tío. Estoy justo todo el rato de comida. Tengo más madera. O con esto me da para hacer cuatro. Era así, no. Era uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pues me quedan dos palitos. Por cierto, tengo un montón de madera. Como he tenido que andar construyendo y desconstruyendo, construyendo y desconstruyendo un montón de veces, pues me ha quedado un montonazo de madera. Vale, bien. Vallitas hechas, vamos arriba. Vamos a preparar todo. Aunque nos queda bastante, bastante poco. Vamos muy rápido, la verdad. No sé si me va a dar tiempo para iluminarlo todo. O sea, que eso. Ya iré viendo. Uno, dos, dos. Ah, claro. Aquí no lo he arreglado. Es que soy tontísimo, tío. Sí, es eso, no lo he arreglado. Ya estaba mirando por si las moscas. A ver si lo había arreglado y... A lo mejor soy subnormal, ¿no? No lo he arreglado. A ver, y aquí me queda una línea para poner. Tengo que ir a por tierra abajo. Porque ahí tengo más lo mismo al otro lado. La casa es muy grande, tío. Ese muevo no está un montón, pero bueno. Ya iremos preparándolo todo para que quede mejor. Vamos. A ver. Luego me van a hacer más cosas, me falta más cosas, que no sé si me va a dar tiempo para iluminarlo. Si no me da tiempo para iluminarlo, lo hago fuera de cámara. Bueno. Aquí está. Vamos. 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 y perfecto, a la primera vale, tenemos cuatro por ahora o sea que vamos a intentar coger los huevos y ponerlos por ahí y ya sacar la miniatura también para este bonito y precioso episodio de Mardicraft y ya estaría, ¿no? luego, sí, nos da tiempo para iluminarlo todo a ver, tengo huevos por aquí, tengo nueve huevos tengo gallinas por ahí, lo que pasa es que atraer las gallinas es un coñazo prefiero hacerlo así y luego en el mismo corralito que tengo ahí, pues hacer que haya más gallinas que se reproduzcan las pondré por aquí, en este aquí me parece un buen sitio a la primera necesito dos joder, pues no he conseguido dos necesito dos gallinas vamos, mínimo no creo que se pueda reproducir sola que estaría bien tengo hambre hay gallinas por aquí, creo te imaginas que era la última, ¿sabes? y todo depende de este huevo es que tengo hambre necesito una gallina vale, vamos a tener que rezar para que salga una gallina este huevo si no voy a tener que ir muy lejos a por una gallina y no me da mucha o sea, no me da la gana no, no sé ha quedado chulo, ¿eh? el jardincito arriba mira, y aquí también todo esto lo voy a poner de alguna manera para que quede mejor te imaginas que joder, he dejado la puerta abierta ya está joder, pues no ha salido nada voy a hacer la gallina y voy a ir a casa creo que en casa tengo más huevos en casa, en la cueva ahí tengo todavía bastantes materiales de estos de cuando empiezas lo que pasa es que tengo que comer ¿será que me dejaba algo por aquí? había filetes de cerdo es que yo también soy tonto, tío vamos a hacer este y así tenemos energía para un rato es que tenía filetes de cerdo, macho a ver no sé si tengo la barquita por ahí o sea, que voy a hacer otra tengo madera encima joder, es que estoy yendo de uno lado para el otro corriendo todo el rato es un desperdicio de energía muy vasto eso pero bueno, voy a guardar la roca y hacemos aquí una preciosa y bonita barquita y vamos a casa por huevos porque hay que rellenar ese sitio y luego haré lo que me dé tiempo para hacer la iluminación es que el jardín este de abajo el jardín, el puerto lo he deshecho no sé si he dejado la barca por ahí perdida o se ha roto o ha desaparecido me la ha robado un zombie que también es posible que suele pasar ¿ves? aquí todo va a ser un puerto pero eso ya ya lo arreglaremos llevaba tiempo sin hacer este camino llevaba tiempo o se cabe en la casa llevaba tiempo solo en la casa tengo que arreglar eso la iluminación y los jardines y el puerto y sería lo que quedaría para que la casa quedara perfecta luego tengo que hacer todos los huertos y toda la granja que son dos cosas también bastante importantes la verdad pero bueno wow que cutre y ahí adelante había otro de este de aquí a ver dos cuatro y estos son bolas de slime esto me va a hacer falta pero ya vendré a por ellas algún día estos esto aquí me lo llevo a ver si hay más carbón es que en los otros no hay casi también es que tengo un montón y habrá como cincuenta por cada una pero eso que se está acabando ahí el carbón tengo diez eso es más de lo que tenía en un principio o sea que supongo que para dar inicio a nuestra bonita y preciosa granja de gallinas estará bastante bien luego necesitamos semillas y ya está las semillas que pasa que para hacer semillas bien necesitamos el huerto y tendría que haber hecho el huerto antes que la granja pero como las gallinas son súper fáciles de hacer más solo necesito huevos y huevos y huevos y los hacen súper rápido pues no no me va a hacer falta gran cosa la verdad y lo chulo que va a quedar cuando debajo de cada ventana haya una macetita ahí con sus cosas no sé si han puesto ya macetas en minecraft o a veces un mod y ese árbol que coño bueno ala ahí está bien aparcado a ver debería salir de aquí uno o dos que luego pueden salir más o pueden salir menos pero en principio uno o dos deberían salir a ver si hay suerte venga uno ah pues bien estamos justos eso está bien vale tenemos pues cuatro minutillos para hacer la iluminación o sea que cogemos esto de aquí no sé muy bien cómo hacerla pero en principio entre cada una no voy a poner eso yo creo que a un paso de aquí uno vale así no se hacía como lo hacía yo antes uno dos tres cuatro uno aquí así es como me gusta a mí iluminar las cosas y luego aquí pongo uno de estos buah esto es muy bajo pues necesita que sea de cinco cinco hacia arriba o sea que voy a tener que poner tres aquí así luego ponemos uno aquí sigue siendo muy bajo o es perfecto si en vez de así pongo dos y uno aquí yo creo que así sí lo que pasa es que así nos queda en toda la cabeza o sea que sería con esta forma pero un bloque más hacia o sea si antes lo puse dos ahora lo tendría que poner tres pongo uno dos tres y aquí joder yo lo he hecho mal uno dos tres cuatro cinco uno dos aquí así y ahora aquí cogemos las antorchitas y iluminamos todo y yo creo que esta es la mejor forma de hacer iluminación por fuera igual incluso uno más hacia arriba a cuántos bloques está tres de altura está a cuatro de altura está a la misma altura que esto de aquí o sea que supongo que es esto voy a poner uno aquí bueno me da tiempo para hacer otro uno dos uno dos tres tres cuatro cinco uno aquí un bloque uno dos tres perfecto así y así voy a hacerlo en todos lados o sea voy a poner ves es que salen un montón de zombies aparte es que es de noche estamos de noche fuera pero entre eso es que hay un montón este tiene una bala y pantalones vamos a hacer otro por aquí espera lo he hecho uno demasiado alto uno dos tres tres cuatro cinco uno dos aquí y antorchitas es que incluso puedo poner una este está mal hecho y eso que no me había fijado madre mía aquí aquí vale bien perfecto lo voy a iluminar todo así vale lo vamos a ir dejando aquí por hoy espero que os haya gustado chicos como digo siempre suscribíos no está y dale un me gusta si os ha gustado o no me gusta si no os ha gustado y nos vemos en mi siguiente vídeo no me gusta Gracias.